¿Qué tal? Muy buenas tardes, oigan, nos encontramos de regreso en el jardín principal de Jerez, Zacatecas. Oye, ¿qué estamos? Hoy estamos a 4 de junio del año 2023, y bueno, con la música de los hermanos Rosales, ¿verdad? Ahí tenemos a los clientes, a las señoras, descansándose, y echándose un traguito, una michelada, ¿eh? Vamos a acercarnos un poquito para que escuchen la música. ¡Gracias! 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 ¿Y dónde estaban o qué? A ver no. ¿Eh, dónde estaban o qué? ¡Habela, hasta llegué ahorita! ¡Habela, hasta llegué ahorita! ¡Habela! Es que voy a grabar los videos Voy a grabar los videos No, salud we Miren acá llegando al jardín Y de volada nos ofrece una cervecita Por acá la gente de San Juan del Centro Salusita Vamos a compartirles otro tema más Que acabamos de llegar Y la gente acá está refugiada En la sombrita En un costado del jardín principal Vamos a escuchar otro tema más Y ahorita nos vamos a mover a otros lugares A ver que más vemos ¡A la sogar! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Saludamos a Coco y a su amigo Salucita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!